Ella era hija de padres anarquistas, el papá era anarquista, en España, y bueno, a los 18 se vino acá para no servir al rey. Pero bueno, yo creo que ella venía con un plus, ella no venía de lavar los perros de su casa, que también lo hacía, que no digo, pero digo, ella venía con una militante, es una militante. Y se ponía a cantar esto cuando la abuela cantaba como norteña. Eso me lo acuerdo, no me acuerdo de la canción, pero me acuerdo de esa imagen cantando con la felicidad, la misma cara que tenía cuando estaba en la Rioja, súper feliz. Una persona tan amplia, de corazón tan grande como Leonor, vos lo dijiste en cierto modo, en algún momento se dijo, estaba muy golpeada por las circunstancias. Fue una lucha muy solitaria, como la lucha de las abuelas, como la lucha de las madres. No se puede ser un gran o una gran luchadora si vos sos discriminador por otro lado. Creo que eso es lo que a mí me parece que nos enseñó Leonor. Gracias por ver el video. Gracias.